de la banda terrorista ETA en este día tan señalado como fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco. A mí me parece que esta remodelación del Consejo de Ministros denota la debilidad del presidente de gobierno y la fortaleza del secretario general del Partido Socialista, que son la misma persona, el señor Sánchez. Es que me he parado a pensar, ¿vale? ¿Quién era quién? Pues claro, como Pedro Sánchez, antes de ser presidente era otro, ahora ya no sabía si me hablabais de un tercero. No, no, no. Como presidente de gobierno, la debilidad la denota, primero, no tocando para nada en absoluto a los ministros comunistas, a los ministros de Podemos, y consolidando, digamos, un poco sus apoyos parlamentarios a través de Esquerra Republicana, Podemos y los propios filoterroristas de Bildu. Y por otra parte, la fortaleza del secretario general, porque está convirtiendo, bueno, todos los partidos políticos en España han tenido una cierta tendencia al caudillismo, que yo no sé si será herencia del anterior régimen del caudillo, y son muy caudillistas. Pero esto es especialmente caudillista, es decir, está laminando al Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista yo creo que ha desaparecido y se ha convertido en el Partido Sanchista. Ya lo laminó anteriormente, hizo un grupo parlamentario a su medida, y ahora, luego hablaremos del partido, pero es que lo va a volver a laminar en el próximo Congreso. Exacto, y lo está absolutamente laminando. Yo creo que es verdad lo que decía Carmen, estoy de acuerdo con que esto es, digamos, un poco entretenernos para que olvidemos, que no tengamos memoria, que eso es una debilidad que tiene la ciudadanía española, que tiene poca memoria, de la lista interminable de desastres que ha ocasionado este gobierno. Bueno, empezando por la gestión de la pandemia, pero seguimos por el tema de DELSI, está los problemas de las diversas modalidades de gestión, bueno, la crisis con Marruecos, por parte de la AIA.